Christine Lagarde fue nombrada por el Consejo Europeo de manera oficial al frente del Banco Central Europeo, donde se desempeñará por ocho años a partir del próximo 1 de noviembre sin posibilidad de reelección. Tras su designación, la francesa agradeció en un tuit a los líderes europeos la decisión y consideró un honor suceder al actual director de la institución, el italiano Mario Draghi. Precisó que trabajará con el actual y preparado equipo del Banco Central Europeo y aprovechó para fijar sus prioridades, mantener los precios en el área del euro estables con una banca segura. Al respecto, el periódico británico Financial Times recordó que el reciente paquete de estímulos ordenado por Draghi ha generado llamados a un cambio de estrategia por parte de los bancos centrales de Alemania, Austria, Francia y Países Bajos a partir de este noviembre. El presidente del Banco Central Alemán, James Whitman, señaló que estas instituciones y desde luego el Banco Central Europeo deben de ceñirse a su mandato de mantener la estabilidad de precios y controlar la inflación, pues ir más allá comprometería su independencia.